Amigos, pues el día de hoy le cambiamos de tianguis, hoy nos encontramos en el tianguis del Pla Pla Planetario en la ciudad de Guadalajara En la descripción del video, ahí les voy a estar dejando toda la información de este lugar Ya saben que es otro de los lugares, uno de los dos tianguis que hay aquí en Guadalajara Este tianguis es más grande que el Tapatío Aquí se van a encontrar más de 2.500 autos y camionetas en venta Y miren todas las camionetas que tenemos aquí, que son las que les voy a compartir No te me muevas porque vamos a comenzar este video Pues vaya manera de comenzar este video caballeros o damas y caballeros más bien Vean esta bonita Tacoma cabina sencilla Esta te la vas a llevar con estos bonitos rines, rines GT Wheels Y sus llantas, taquetudas, todoterreno Que bonita se ve, esto le hace lucir mucho Vean el diseño de los rines impecables Yo pienso que están nuevos, no me comentaron que traía No, si, fíjense que si efectivamente Me están comentando que si son rines nuevos Ya decía yo, oigan este es modelo 2008 El precio Mifer, 218 mil pesos 4 cilindros, este trae el motor 2.7 automática Placas de Jalisco Pues llantas y rines nuevos, ya lo vieron Su pintura en muy buenas condiciones Su aire condicionado funcionando A todo dar para la comodidad Del acompañante y del conductor Que bonita está esta camioneta A lo mejor es la que estabas buscando Yo les voy a estar dejando en pantalla el número de contacto Para que llamen y pregunten Lo que necesiten saber Miren el área de la caja también En buenas condiciones Y el interior, que es lo que nos interesa Pues miren, no nos decepcionó O al menos a mí, eh Que bien está Su tapicería original En muy buenas condiciones Ahí lo estamos apreciando Automática ¿Qué tal? Muy bonita, ¿no? Una camioneta para la chamba Ya saben que Siendo Tacoma Es una guerrera Pues ahí la tienen Les gustó, les encantó Y les maravilló Llama, llama Porque si no Te la pueden ganar, eh Oigan Pues aquí tenemos esta colorado Doble cabina Amarilla, eh Un color llamativo Pero se ve bonito Sus llantas también En muy buenas condiciones, eh Oigan, pues aquí Te las vas a llevar En muy buenas condiciones Sus llantas Su pintura Me sorprende el trato que tienen Vamos a ver aquí el interior Modelo 2006 Por esta están pidiendo 159 mil pesos, eh Cuatro cilindros A aire acondicionado Es nacional Factura original Así es Como la buscabas Para ti que eres exigente Que te chiqueas Esta es la tuya, eh Eléctrica totalmente Su pintura también En muy buenas condiciones Ahí estás viendo El área de la caja, eh Su protección ¿Qué tal? Y vamos a ver rápido El otro costado Para que veas Que, pues mira Buenas condiciones Mínimos, mínimos detalles Mira, aquí está un Este talloncito A menos se alcanza a ver Sabes que yo te menciono Los detalles que yo Eh, le vea Así a simple vista, eh Pero ya para más Eh, no sé Revisarla más a fondo Pues bueno Eh, ya un mecánico Eh, a lo mejor Hasta un laminero Lo que tú quieras Y ahora esta otra Nissan Frontier Doble cabina Oigan, pues aquí Lo estoy viendo Que hay doble cabina Ya de qué lado Cabina y media Oh, este video Te va a encantar Oigan, este modelo 2000 Por esta están pidiendo 138 mil pesos O sea, recuerden Que son precios A tratar, eh Ustedes vengan Conózcanlo Mira, este único detalle Aquí Este que está estrellado, eh Nada que no lo puedas Corregir Sus llantas de media vida Su pintura también En muy buenas condiciones Qué bonita está esta línea Me gusta Eh, aire acondicionado También Mira Están viendo Este detalle Que tiene aquí también Ya se los mencioné Y su otro costado Oigan El precio Mi fan 138 mil pesos Este es modelo 2000, eh Y el interior Pues mira Termínate de maravillar Aire acondicionado Dirección hidráulica Todo pagado, eh Al día Como debe de ser Oigan Es su tapicería original Claro que sí Y la parte de atrás Miren Camionetas Doble propósito Para la familia Y para el trabajo Como tú La buscabas Este trae sus cristales Manuales, eh No son eléctricos Pues ahí tienen Otra buena opción Y miren Vamos caminándole De este lado Porque acá tenemos Otra Nissan Frontier Este es modelo 2002 Por esta están pidiendo 157 mil pesos, eh Seis cilindros Automática Eh Todo pagado Ya vieron Doble cabina Quería abrirla Esta no se puede abrir Este trae el motor 3.3 Llantas de media vida Miren Placas de Jalisco También Y te lo muestro Rapidito Así el otro costado Para que veas Qué tal Sus estribos Muy indispensables Para este tipo De camionetas, eh Miren Ahí la están viendo Eh Trae estos accesorios Las barra Porta equipaje Y miren De este lado Sí se pudo abrir Ahí están viendo El interior Su tapicería También en buenas condiciones Qué tal Automática Pues también otra buena opción Vaya Me gusta Me gusta Ahí vayan Haciendo su elección Dejen sus comentarios Qué tal les parece Vamos viendo Nos regresamos Oigan Otra Nissan Frontier Creo que a este video Le vamos a poner El video con más Nissan Frontier Oigan Modelo Dos mil dos Ciento cuarenta y siete mil pesos Cuatro cilindros Automática Nacional Aire acondicionado Este trae el motor Dos punto cuatro Este ya es cabina Y media Mira Ya saben Que para todo hay gusto A lo mejor Tú no la necesitas De doble cabina Pero si requieres Un espacio adicional Esta es la tuya Porque aquí En la parte de atrás Pues ahí puedes poner Tu caja de herramientas Tu maletín Cosas que necesites Ahí transportar Otra buena opción Vamos a darle la vuelta Así rapidito Porque nos estamos entreteniendo Su pintura en buenas condiciones Miren Ahí están viendo Qué tal Su otro costado Está muy bien Oigan pues miren Aquí vamos a hacer Una pequeña pausa Porque Ahí tienen esa Tacoma También a la venta Pero La están ahorita viendo Entonces no vamos a interrumpir Este es modelo 97 Igual Si el vehículo no se vende Ahorita lo compartimos Oigan pues miren No nada más Camionetas Les voy a compartir Sino también Familiares Camionetas Familiares Y pues aquí está Esta Ford Escape Esta te la vas a llevar Mira con este accesorio El tumbaburros Esta camionetita Está Cute Qué les parece Oigan por cierto Un saludo a todos los paisanos Que están allá en el norte Que se la rifan Trabajando Trabajando Y como siempre lo digo Son un ejemplo para nosotros Un saludote para todos ustedes Oigan este es modelo 2004 83 mil pesos Su factura original Al interior Miren ahí lo están observando Ahí lo están observando Aire acondicionado Funcionando muy bien Sus controles al volante Un auto estéreo de pantalla Eléctrica totalmente Esta pintura Qué bonita está Miren Para la familia Caballero Está buscando una camioneta Para la familia Qué le parece Esta opción Placas de Jalisco Ya no caben en el surito En el basuro Ya tírelo Cámbialo No, no lo tire Mejor véndalo Porque aunque esté chicharrón Valen Miren Qué bonita está Y véngase por esta Para que Este No, la señora olvide Se le va a gustar manejar Estas camionetas Les gustan mucho También a las señoras De este lado Miren Tenemos esta Ford Expedition Enorme esta troca 97 Modelo 1997 74 mil pesos 8 cilindros Automática Interior en piel Rines cromados Brillosos Miren Qué te parece Ahí está Esa opción Vámonos rapidito Porque se nos está Largando el video Miren Para que vean Un poquito El interior El trato de conservación Que tiene Su tapicería Es la original Todavía Todavía Me sorprende Para el modelo Que es Y que todavía El interior Este bien conservado Pues miren Acá tenemos una GMC Yukon Modelo 2000 79 mil pesos Esta es 4x4 Lista para brincar Y saltar Y saltar Y saltar topes Cruzar charcos Llantas nuevas Por cierto Miren Aquí lo estamos Observando No me crees Pero como ya La rodaron Ahora es Semi nueva 8 cilindros Obviamente Oigan me comentan Que este trae Cámara de reversa Su pintura En muy buenas condiciones Vamos a ver Así rapidito La parte de atrás Miren Esta es la cámara De reversa Esta Ahí está Pues miren Una camioneta Muy amplia Vamos a ver Aquí rapidito Miren Interior En piel Ah Lo estás observando Llama Pregunta Todo lo que quieras A ver Yo te voy a estar Dejando en pantalla El número de contacto Para que pidas Toda la información Y no se me muevan Porque todavía Nos faltan Por aquí Otras opciones Ya estamos Por terminar Miren Esta Esta ¿Te gustó? Aquí está Esta La Cherokee Modelo 98 63 mil pesos Este 6 cilindros Automática También trae Llantas Semi nuevas El interior En piel Te la muestro Así rapidito Mira Para que la veas A ver si es la de tu agrado Es la que estabas buscando Estas camionetas Las buscan mucho También Hay quienes Ya han tenido De estas Dicen No Yo una Cherokee Yo sigo con las Cheroke Pues aquí está otra Mira Modelo 96 69 mil pesos 4x4 6 cilindros Automática Totalmente Eléctrica Placas de Jalisco Su pintura también En buenas condiciones Mira Ahí la estás observando Y Pues Por último El interior Así rapidito Para que lo veas Mira Totalmente Eléctrica Pues bueno Quema Cocos Por cierto También Oigan Pues recuerden Que Este Antes de hacer Su compra Revisen Los vehículos Mecánicamente Para que ustedes Pues tengan La tranquilidad La seguridad De lo que están Adquiriendo También De hecho Aquí es un lugar Establecido También Eso te ayuda A ti Porque últimamente Oigan Aquí en los tianguis Ay Híjole Cómo Viene Viene Gente A Pues a quererse Pasar de lista A querer vender Carros Chuquis Pónganse en abusados Truchas Arrímense mejor Con Los establecidos A ellos Pues los vas a encontrar Diario Pues miren Ya vamos a terminar Aquí está Esta silberado Modelo 99 98 mil pesos Ocho cilindros Cabina y media Tres puertas Esta es Una camioneta americana Ya legalizada Recuerden Que estas camionetas Creo que aquí No salieron así Esta es su Tercer puerta No le puedo abrir A detener seguro Bueno No le movemos Ahí está ¿Te gustó? ¿Te encantó? Llama Pregunta Lo que necesites A ver Vamos a seguir caminando Déjenme retiro Oigan pues ya estamos Terminando este video ¿Qué tal les parecieron Todas estas opciones Que les acabo de mostrar? ¿Tú con cuál te quedas? Oigan Échenme la mano Ahí abajo Dejen sus comentarios Díganme ¿Qué otros vehículos Quieren que les muestre? Pues en esta ocasión Ahí les combiné Camionetas familiares Con pick-up Y pues miren Para el que le interese Venir a conocer Aquí este negocio Aquí está La ubicación Ahí están viendo La tarjeta Los datos A ver déjenme Ahí así Ahí así se ve Miren Ahí está Para que ustedes Los ubiquen Sotomayor Autos Sotomayor Pues miren Es un lugar establecido Que ya tiene varios años Aquí Y te van a dar Buen servicio Buena atención Ya saben que Lo único que les pido Miren denle like O dislike Cualquiera de las dos cosas Saben que me apoyan mucho Para mejorar el contenido De este canal Yo soy Fer Y nos vemos en un próximo video Vámonos Vámonos Hasta luego Vámonos